Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando le envité una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la fui dejando borrachita A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Me invito para su casa y ahí seguimos bebiendo Bailando el día en la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba era pidiendo la copa La copa yo se la daba y se la agarraba Contenta se la llevaba a la boca Y me decía esto si es sabroso Te lo suplico Enriqueto que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la fui dejando borrachita A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en la noche Si señor Y bebíamos de todo Ron Cerveza Cola Y bailando Ayer que salí a la calle Me encontré con Margarita Como yo andaba tomando Le envité una copita Y ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó Vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la fui dejando borrachita A punto de copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Me invito para su casa Y ahí seguimos bebiendo Bailando el día en la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba Y la agarraba Muy contenta Se la llevaba a la boca Y me decía Esto sea sabroso Te lo suplico Enriqueto Que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche A punto de copa Y la voy levantando en el día A punto de copa Y la fui dejando borrachita A punto de copa Y la fui levantando en la noche A punto de copa Vamos a bailar de jalaíto Me llaman el Coca-Cola Porque bailo jalaíto Me llaman el Coca-Cola Porque bailo jalaíto Porque son somberos rojos Y los calzones flojitos Porque son somberos rojos Y los calzones flojitos Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Por la madrugá Jalaíto Por la madrugá Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Por la madrugá Jalaíto Por la madrugá Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto 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 Claro Luis Enrique Y seguimos bailando de jalaíto Uy 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 Hey Hey Me llaman el Coca-Cola Porque bailo Porque bailo Jalaíto Me llaman el Coca-Cola Porque bailo Jalaíto Porque son somberos rojos Y los calzones flojitos Porque son somberos rojos Y los calzones flojitos Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto Por la madrugá Jalaíto Por la madrugá Jalaíto Yo quiero bailar Jalaíto 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 Uy 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 Oye Bulmaro Calderón Jorge Movimiento Movimiento Vamos a gozar Jalaíto 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 Edilberto Martínez El characuastoyacense Jalaíto 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 Ok mi gente, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Somos sus amigos, el terror de la costa, los Girl Kicks Y vamos en un saludo para Nelly y Tomás, para Chuy y a la arañosa ¡Vámonos Cheraco! Yo voy a cantarle a todas las muchachas de Guerrero El ritmo que está de moda en todito el mundo entero Este ritmo tropical que es la cumbia de mi tierra Se las voy a dedicar porque yo me acuerdo de ellas Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth Para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth Para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré Yo voy a cantarle a todas las muchachas de Guerrero El ritmo que está de moda en todito el mundo entero Este ritmo tropical que es la cumbia de mi tierra Se las voy a dedicar porque yo me acuerdo de ellas Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth Para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré Para que baile Josefina, para que baile Josefina, para que baile Elizabeth Para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré ¡Básalo! ¡Básalo, hermano! ¡Básalo, básalo, 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 hermano! ¡No le hace a que duela! ¡Aunque duela ya no sale la leal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fui, fui, fui! ¡Básalo, básalo, 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 básalo! ¡Básalo, básalo, 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 básalo! ¡Gracias!